La directora de la Escuela Secundaria Federal Número 13 de la Colonia Mirasierra, María Guadalupe Niño, rehusó informar a RCG qué medidas se tomarán contra las alumnas que aparecieron en las redes sociales en un video donde sostienen un violento enfrentamiento. Estamos en la dirección de la Secundaria Número 13, donde la directora aparentemente está desayunando en estos momentos y no nos quiso atender, todo el personal al ver que encendimos la cámara inmediatamente se fue a esconder, no sabemos qué ocultan, solamente queríamos información sobre el video que apareció en las redes sociales en donde pues hay una conducta pues indebida y bueno vamos a ver qué sucede porque no hay información aquí en esta secundaria número 13 de la Colonia Mirasierra, en donde usted puede ver todo el mundo corrió a esconderse y pues la directora tampoco quiso dar la cara. Desde hace tiempo la Secretaría de Educación en Coahuila realiza programas para fomentar la sana convivencia de los niños, para disminuir la incidencia del bullying y fomentar el respeto a los derechos humanos, por eso extraña el hecho de que sigan ocurriendo peleas como la que presumen en internet los alumnos de la secundaria 13. Con la cámara de Gerardo López para el RCEG de Informo, Eduardo Sarabia.